Hoy desperté recordándome de tus cariñitos, de todos los besitos Me siento solo y vacío, nada sigue igual porque tú no estás Ay mi purunguita, yo te extraño demasiado ¿Cuántas veces te he texteado? ¿Cuántas veces te he llamado? Y no has contestado, diablo que hice, ¿qué te ha pasado? Ay bebecita, yo te amo ¿Y ahora qué hago? ¿Y el olvido pa' cuándo? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Y ahora me cuido, el doble pa' que no me dejes El cora partido, si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves hago lo que me pidas Me rompiste el corazón y no se cierra la herida Soy un bobo aquí sufriendo, ando jodido y tú gozándote la vida Te lo digo en serio, el que ríe primero Queda llorando y al final del cuento Y yo aquí tomando, frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato, en verte un rato ¿Y ahora qué hago? ¿Y el olvido pa' cuándo? ¿O si me haces falta? ¿Por qué no llegas un rato? Un rato, llega tu rato Y ahora me cuido, el doble pa' que no me dejes El cora partido, si antes lo tenía enterito Ay chiquitita, como la quiero Y puro grupo firme Con mi compa Sixty-Nine Échale mi bro México en la casa